Les presento al gran milagro de la ciencia, a la revolución del descanso, al colchón de los dioses, al increíble Golden Deluxe Nirvana. Como esta historia va de sueños, es precisamente un sueño, el detonante de la tragedia. Es que mira la noticia que acaba de subir Aguacate Molón, el colchón que te cambiará la vida. ¿Tienen alguna idea en particular o prefieren que les vaya enseñando las diferentes... No, 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 queremos ver el colchón. Mi nivel de descanso ha mejorado tanto que mi rendimiento en los partidos y mi capacidad física no para rendirá más y más. Un colchón que te cambia la vida. Pero solo queríamos verlo, eh. Verlo por el momento, eh, para ver si realmente valen esos 45.000 euros. Guau, sí, 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 es cómodo, eh. Túmense, ahora, túmense. Andrés, hablan sueños y... ¡I am the fucking boss! 45.000 euros, pero vamos a ver. Me duele todo el cuerpo y estoy agotado. Así no hay que se concentre. Yo no sé cómo puedes dormir en un colchón tan malo. Ahora, Bárbara, piense lo que supondría dormir todas las noches en este colchón. Pronto dispondremos de un buen colchón, que es mucho más importante. Pues sabes que... Que tienes razón.